Hoy para Ted Lovers, ¿vinimos hasta el refugio a Bonasur? ¿Es así? Claro que sí, Dora. Yo estoy muy emocionada porque quiero conocer más a fondo. Sé que alberga perritos, pero quiero conocer un poco más a fondo. ¿Qué te parece si vamos? Bueno, y vamos porque la señora Adriana, que es la propietaria, nos está esperando. Vamos. Hoy te invito a conocer historias fantásticas en donde los protagonistas demuestran las ganas de vivir. Para eso vimos en el lugar correcto. Nos encontramos en el refugio de animales de Bonasur en compañía de Adriana. ¿Cómo estás, Adriana? Coméntanos, Adriana, ¿cómo fue que surgió la idea de crear este refugio? Tenemos que remontarnos a mayo del 2014, cuando hubo una de las crecidas más importantes. Junto con un grupo de amigos nos juntamos, el famoso grupo del WhatsApp, ¿verdad? Y arrancamos. Fuimos hasta la zona, empezamos a sacar animales y la pregunta al millón de dólares era, ¿qué hacemos con ellos? ¿Dónde los llevamos? Di con los propietarios de este lugar y les pregunté si cabía la remota posibilidad de que nos sea un espacio. Accedieron, accedieron gustosos y entonces arrancamos con lo que es la construcción de este lugar. De eso hace dos años, el 8 de septiembre fue nuestro cumpleaños, cumplimos dos años. Y de los animales que fueron sacados del agua, en su mayoría, en un 99,9% fueron dados en adopción. También para mí es importante aclarar que el refugio no es público. Yo no recibo animales. Esto se mueve a pulmón. Esto es todo a pulmón, Carolina. Cada cosita que vos ves acá fue a través de la ayuda que las personas me proveen. Claro, porque si tenés muchos animales ya va a ser difícil tratarlos a cada uno. Claro, 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 porque el tema de la convivencia no es fácil. Cada uno de ellos tiene un carácter especial como los humanos, ¿verdad? Vos podés tener más buena onda con alguien y menos con otras y es lo mismo con ellos. Entonces, el refugio está dividido en canileras y cada canilera vive fulanito con fulanita según se lleven. ¿Actualmente cuántos perros tiene? Tenemos, sí, estoy teniendo 24 casos en este momento. Tenemos animales con problemas de discapacidad física. Carmelo es uno de ellos. Él tiene un problemita en la pata, como se darán cuenta. Es congénito. Cada uno de los 24 tiene una historia fantástica, como digo yo, para escribir un libro. Independientemente a los más de 100 que ya fueron dados en adopción, que con orgullo podemos decir que hemos cerrado el círculo de varios animales con historias buenas. Carmelo, que recién lo tenía UPA, él es un bebé que hace un mes, viniendo yo al refugio, manejando, se me cruza. Se me cruza de una, tuve que frenar, pues yo pensé que la agarré. Me bajo desesperada y lo veo a él acurrugadito al lado de la rueda derecha del vehículo. Lo alzo y al alzar veo que tiene el problema la patita, ¿verdad? Por supuesto. Alcé UPA al auto y derecha al refugio. Él es un caso, uno de los más nuevos. También Doña Juana, que es la chiquitita, que todo el tiempo estuvo siguiéndonos por todos lados. Ella es de la inundación. Estaba viviendo en un techo de una de las casitas. Ya habían ido otros grupos de personas a intentar rescatarla, porque estaba con una perra muy agresiva. Ya era una cosa, ya estábamos, ya no sabíamos cómo hacer, porque cada vez que queríamos agarrarle, la otra nos quería morderla más grande. Entonces damos la vuelta a la canoa y escuchamos un plis, que se cae algo al agua. Y era Doña Juana. Doña Juana esperó que la canoa se mueva. Ella se tiró del techo y empezó a nadar. Así de chiquitita como la ves, nadó un promedio de 80 metros. Y ella vino derecho a la canoa, derecho, y nos pidió UPA. Y así la salvamos. Ahora, por ejemplo, cuando vos recibís, o sea, cuando traes al refugio perros nuevos, ¿cómo haces para que ellos puedan interactuar entre ellos y se puedan llevar bien? Bien, bueno, es una batalla, es una batalla, es un proceso un tanto difícil, porque como acá la mayoría ya tiene un tiempo de estadía, ellos ya se creen, o sea, no es que se creen, ellos son dueños de casa. Desde el momento que llega uno nuevo, es extraño. Y a ese extraño hay que aislarlo. ¿Qué significa aislarlo? Dejarlo en un canil solito. Pero esta es una casa y en cada pieza vive alguien. Entonces, cuando llega uno nuevo, yo le tengo que desalojar a alguien y meter ahí al nuevo para que no sea atacado por los otros. Y de a poco, probar quién se entiende con el nuevo. Le metemos a uno de los viejos con el nuevo y vemos la reacción. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Son más que bienvenidos. Abrimos todo el año. Este lugar está abierto al público a que los visiten. Necesitamos de personas de buen corazón que quieran venir a visitarnos, a darnos una mano. Si no tenés nada que hacer un domingo y decís, qué aburrida o aburrido que estoy, qué hago, bueno, tú te invito. Encontrás el plano y los horarios de cómo llegar hasta acá en las redes sociales. Entonces, son más que bienvenidos. Era nuestro perro y era la ternura Que nos hace falta cada día más Era una metáfora de la aventura Que en el diccionario no se puede hallar Bueno, ya terminamos nuestro recorrido por el refugio Unazur. Realmente fue una experiencia súper linda porque estuvimos compartiendo con todos los perritos. Estuve jugando muchísimo con Lola, con Camilo. Son todos muy cariñosos y lo más importante de todo es que reciben amor y cuidados que realmente necesitan. Claro que sí. También estuvimos hablando con la señora Adriana sobre cómo se inició el refugio. Nos contó acerca de grandes historias de cómo estos animalitos se fueron adaptando de a poquito en el ambiente Y siguen luchando día a día para estar mejor. Totalmente. Y bueno, así despedimos a este rincón de Pet Lovers y nos vemos en la próxima edición.